Mi nombre es Elizabeth Sugey, por si no me conocían, y quiero contarles que i.com Renueva Radio y este viernes 24 de marzo estrenamos programa Voces Nuevas, en el cual muchas voces de jóvenes opinarán sobre temas de interés, por ejemplo, iniciamos con el tema de Donald Trump. Escúchenos, recuerda que somos i.com Radio Online.